Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a hacer una actividad musical muy divertida. Vamos a cantar una canción y tú puedes acompañarnos ya sea con la letra, puedes escuchar varias veces el video y así cantar con nosotros, o bien con tus palmas, con algún instrumento musical que tengas a la mano, como alguna percusión, o bien con un recipiente que encuentres en tu casa. Adelante, el día de hoy cantaremos la canción No Hay Nadie Más de Sebastián Yatra. Recuerdo aquel día como si fuera hoy No hay nada como ella, ni siquiera me encontró Recuerdo todavía la bestia de abracer Fue mi primer amor y ahora escribo su canción Hay algo más Y no es mi carne como su mirada Inigualable como la manera que me será Y trata de disimular que no está mal Voy a cuidar Voy a cuidarte Por las noches Voy a amarte Sin reproches Te voy a extrañar En la tempestad Y aunque existan mil razones para renunciar No hay nadie más No hay nadie más Y no es mi carne como su mirada Inigualable como la manera que me será Y trata de disimular que no está mal Voy a cuidar Voy a cuidarte Voy a cuidarte Por las noches Voy a amarte Sin reproches Te voy a extrañar En la tempestad Y aunque existan mil razones para renunciar No hay nadie más Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima